El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se reunirá con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el próximo miércoles para hablar de su investidura y de su objetivo de poner en marcha un gobierno estable, aunque el PSOE sigue manteniendo el mismo mensaje. No nos vamos a abstener ante la investidura de Mariano Rajoy, votaremos no en la primera votación y no en la segunda votación, y lo que tiene que hacer el señor Rajoy 15 días después de haberse celebrado las elecciones es ponerse rápido a trabajar, no andar rápido como hacían los vídeos estos de campaña, sino a correr, porque es cierto que hay urgencias y que España necesita un gobierno. Mensaje que el PP asegura que no es posible. O gobierna el Partido Popular, o gobierna Rajoy, o hay unas terceras elecciones, no hay otra alternativa, y por lo tanto uno de los dos noes que se expresaron el otro día, el sábado, en el Consejo Federal del PSOE, pues no se va a cumplir. Podemos no apoyar a Mariano Rajoy, pero cree que es el momento del Popular. Le corresponde ahora al señor Rajoy intentarlo, con nosotros en todo caso sabe cuál es la respuesta, digamos, nos reuniremos, nos reuniremos con toda la cordialidad, pero creo que tiene claro que nosotros decimos siempre lo mismo ante las cámaras y en las reuniones. Nosotros no vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva al señor Rajoy. Por su parte Izquierda Unida no pierde la esperanza de formar un gobierno sin PP ni Ciudadanos. Hay números para poder formar un gobierno sin el Partido Popular y sin Ciudadanos. Números para formar un gobierno que, por lo tanto, pueda derogar la reforma laboral, la ONCE, la ley Mordaza, y frenar las políticas de austeridad que están ahogando a nuestro país y a nuestra sociedad. Ciudadanos, que se reunirá mañana con Mariano Rajoy, pide cambios de políticas y de nombres para pactar con el PP. Para apoyar un gobierno, incluso para participar en un gobierno, lo que creemos es que tiene que haber nuevas políticas, tiene que haber regeneración democrática, tiene que haber modernización del país y que esas políticas, para que esos acuerdos sean creíbles, tienen que ser llevadas a cabo por nuevas personas y por un gobierno nuevo. Mariano Rajoy se reunirá mañana con Ciudadanos y Podemos y el miércoles con Pedro Sánchez.